Pero ahora sí, sin problemas para Peter Ville. Error de Rogan, atención a Kovac, Kovac y gol de Hungría. Calaman Kovac, vaya error más, me parece imposible. Calaman Kovac ha conseguido el primer gol del partido con la voz de desencanto del seleccionador nacional Luis Suárez. Vemos la acción repetida, pero el error de Rogan ha sido espectacular. Ahí está de nuevo, un nuevo plano. El gol de Calaman Kovac a los 12 minutos de juego. 0-1, antes decíamos que Rogan es un hombre que... Y uno de los manos anticipado, Luis Suárez. Ahí está, la repetición del lanzamiento de Detarich. Y ahora sí, interceptor Roy. El disparo de Borna. Se tira abierta, ¿eh? Sí. Y el segundo gol de Hungría. Que es el lanzamiento. Se ha acabado esto. Ahí, esto ya no lo superan, porque además están yéndose al descanso y hay una superioridad ya grande ahora mismo. Hemos visto de nuevo el lanzamiento de Borna. He escuchado la desesperación del seleccionador nacional Luis Suárez con el 0-0 de Tarí. Está jugando Rogan, a punto de perder Irlanda. De nuevo Rogan con el balón, estuvo a punto de perder Fleming. Jorge Rogan. Atención al centro, Westside. Y gol de Irlanda del Norte. El gol de Westside a los 44 minutos de juego. De esta segunda parte, dejando el marcador 1-2. El centro fue de Wilton. Capitar, Capitar. Capitar. Capitar.